Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pom pom, quien pom pom Quien pom pom chapatitos, quien pom pom Quien pom pom, quien pom pom Quien pom pom esas cositas, quien pom pom Quien la ve con su cara tan hermosa Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pom pom, quien pom pom Quien pom pom vestidito, quien pom pom Quien pom pom, quien pom pom Quien pom pom cochecito, quien pom pom Quien pom pom pom, quien pom pom Quien pom pom pom, quien pom 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 Quien pom 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 pom, quien pom 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 Quien pom 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 En las calles se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo?